Qué fácil, ¿no? Este es un plato que os recomiendo a todos los que estáis aprendiendo a cocinar. Plato muy fácil, muy fácil. La gente joven, apuntaros a este plato, que os va a dar muy buen resultado. Vais a ver. Y lo que sí está claro es que los platos que son fríos, cuando los vamos a comer, como es este, que es un plato frío, tiene que ser muy frío, muy frío. Muy frío, muy frío. No vale que los platos fríos estén templados y que los calientes también estén templados. No, no es bueno que estén templados los platos. Lo caliente, bien caliente, y lo frío, bien frío. En el fondo ponemos ahora queso. En fetas también. Voy a poner tres. Aquí. Vamos con otra. Aquí. Quieto. Uy, qué manotazo le he metido. Ven, guapo, ven. Ven conmigo, que te quiero mucho. Que te quiero mucho, jamoncito. Ahí. Bueno, esto ya lo tenemos casi preparado. Y ahora me queda aquí el pollo. Tengo pechugas de pollo con las que he hecho fetas. ¿Veis? He hecho fetas. Estas fetas las salpimento. Salpimentar. Y vamos colocando ahora. Hemos puesto el jamón. Hemos puesto el queso. Ahora ponemos fetitas de pollo. Ahí. Y ahí. Y ahora seguimos poniendo jamón. Esto ya está en el fondo. ¿Veis? Ahí. Cubrimos ahora el pollo con jamón. Le volvemos a poner queso. Y le volvemos a poner pollo. Y como me hace falta más pollo, hago fetas de pollo. Ni más ni menos. Pollo tiene que ser fresco. Tiene que ser fresco. No compréis nunca un pollo que tenga manchas, que huela un poco raro, que esté pegajoso. Jamás. El pollo es un buen alimento, pero en fresco. No compréis para guardar. Comprar para consumir también. Para guardar no compréis pollo. Porque en un par de días de cámara y le vale ya. Luego hay que aprovecharlo o si no, nada. Pero en fresco. Volvemos a hacer lo mismo que hemos hecho antes ahora. Jamón. Más jamón por aquí. Lo estamos haciendo con jamón cocido, pero con jamón crudo también me da la sensación de que tiene que quedar muy rico. El queso. Vamos a acabar con esto. Así. Le ponemos el resto del pollito. Ahí. Un poquitín más de pollo. Este trozo. A este que me falta la sal. Y otro más. Así. Bien. Esto fuera. Sal al pollo. Ahí. Y ahora lo que vamos a hacer es cubrir. ¿Veis? Así. Y así. Aquí ahora. Se presiona un poco. Se presiona un poquito. Ahí. Nos lavamos bien las manos. Y nos vamos a ir al horno al baño María. En el horno en baño María se nos va a hacer esto en unos 40 minutos o unos 160 grados. 40 minutos, 160 grados de calor. Los que tengáis el horno de 1 a 10, por ejemplo, en el 6. Ponéis en el 6. Lo calentáis en el 6 o a 160 grados. Lo ponéis así al baño María. Que esto es el baño María. Y lo metemos al horno. 40 minutitos. Bien prensadito, como lo he apretado yo. Cuando lo tengamos ya hecho, esto como lo vamos a comer frío, lo dejaremos enfriar. Y una vez frío, lo que haremos es presentarlo. Y lo vamos a presentar con una ensalada de berros. Estos, aquí los tengo los berros, ¿veis? Yo siempre os advierto que todo lo que vayáis a tomar crudo, todo lo que vayáis a tomar crudo, que primero lo lavéis muy bien, muy bien, muy bien. Estos consejos son fundamentales. Son fundamentales porque la salud es lo primero. Y por la boca entra la salud y la enfermedad. O sea que tenemos que ser muy limpios para tener unas familias sanas. ¿De acuerdo? Eso es importante. Entonces, yo, con todo lo que vamos a tomar crudo, siempre hago lo mismo. Pongo, primero lo lavo bien. Luego lo pongo en un bol con dos gotitas o tres de lavandina. Y lo tengo ahí unos minutos. Y luego lo escurro todo bien, bien, bien escurrido. Lo aclaro bien aclarado. Y lo dejo, pues eso, escurrido para poner la ensalada. Pero primero, lavar. Luego, bol con agua limpia y unas gotitas de lavandina. Tener ahí un ratito. Escurrir. Aclarar todo. Y luego lo tenemos listo para servir. Pero eso os lo preparo luego. Con un poquito de cebolla de verdeo y un poquito de pimiento morrón rojo. Esto va a ser el acompañamiento de este fiambre que vamos a hacer hoy. Queridos amigos, yo tengo enfriando el fiambre. Pero primero, como os he dicho, voy a terminar de colocar la ensalada a punto. ¿Veis los berros que os he dicho? Los vamos a escurrir bien. Ahí. Les había tenido que lavandina. Los tenía con agua. Limpio, limpio. Agua limpia, cristalina y pura. Bien escurrido, eh. Esto tiene que ir sequito. A mí no me gustan nada las ensaladas que luego queden en el fondo de la ensaladera como una aguilla. Es muy feo. No sabe bien eso. Tiene que estar bien escurrido. Ahí. Bueno, tenemos por una parte ya los berros. Vamos a echar mano de la cebolla de verdeo y del pimiento rojo. Y quizá, quizá un tomate madurito peladito también le vaya bien. Quizá. Vamos a ver. Si veo que le hace falta, le meto. La cebolla de verdeo. Ahí. Cebolletas tiernas que le llamamos nosotros en España. Las cebolletas tiernas nuestras son blancas, blancas. O sea, son más de este estilo que de estas. Son más de este estilo blanquita las nuestras cebolletas en España. Que es la de verdeo también. Allí se llaman cebolletas tiernas, cebolletas frescas o cebolletas nuevas. La primera capa siempre quitar. Porque la primera capa esta, aunque parezca que está limpia, siempre es un poco más tiesa. Entonces, si le quitamos esto, va a quedar siempre más sabrosón. Y aquí tiene un pellejito. Ahí, esto también se le quita, ¿veis? Ahí, fuera. Ya está. A esta le hacemos lo mismo. A ver. Esta primera capita. ¿Veis? Aquí, pues esto suele ser duro. Eso no es nada agradable en la boca. Esta primera capa, fuera. Y así queda limpio, 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 puro y cristalino. Sí, señor. Sí, casi es transparente. Bien, esto lo cortamos en trocitos ni muy pequeñitos ni muy gruesos. Así, ahí, ahí. Y lo mismo con esta otra. Así y así. Ya tenemos aquí la cebolla de verdeo lista para acompañar. Bien. Vamos a preparar el pimiento. El pimiento vamos a preparar en juliana fina, fina, fina. Bien. Vamos allá. Ahí estamos. A apagar los que puedes. Fino, corta fino, ¿eh? Bien, 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 bien. Vale. Cebolla de verdeo. Pimientito morrón, bien fino, cortadito. Ahí lo tenemos. Vamos con el tomate también. Sí, señor. El tomate, primeramente, pelar. Y para pelar no hay como tener un cuchillo bien afilado, bien afiladito el cuchillo. Y con la puntita de arriba abajo, nos vamos ahí, así, 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 así. Ahí estamos. Ah, bueno. Y hoy tengo una noticia. Sí es cumpleaños de María. De nuestra María, la que lleva cuatro años aquí con nosotros, la misionera. Bueno, muchas felicidades. Luego que le cantaremos todos juntos. Bien, al final, ¿eh? Vale. María, prepárate. Veintitrés años. ¿Quién los pillara? Joder, con lo que sabe uno ahora. Madre mía. Menos mal que se me están olvidando las cosas. Menos mal que se me está olvidando a mí. El tomate peladito y en dados. Este lo ponemos así en daditos. ¿Veis? Ahí. Ahí. Y lo mismo. ¿Eh? Daditos. Ahí. Ya está. Bien. Tenemos aquí lo que va a acompañar a los berros. Y esa mezcla la vamos a hacer en un bol. En este. Tenemos aquí los berritos bien limpios. Como podéis observar, limpios, limpios, limpios. Y bien escurridos. Le añadimos los ingredientes. Le añadimos los ingredientes. Ahí. Y ahora. Cuando ya pongamos la ensalada a punto. Sacamos el fiambre que lo tengo en la heladera refrescando. Y lo servimos. Ponemos sal. Ponemos una gotita de aceite. Y un poquitín de vinagre. Vinagre de vino. Cuidado. ¡Epa! Como saca el chorrín este. Está simpático. Ahí está. Esto lo mezclamos. Y ahí tenemos la ensaladita lista para llevar a la mesa. Bien. La ensalada a punto. Nos acercamos a la heladera. Y aquí, sin perder el tiempo, tenemos refrescando frío, frío. Desmoldeado. Ya veis cómo ha bajado. Le presionamos un poco y ha bajado. Lo que tenemos que hacer ahora es presentar. Y para presentar, voy a echar mano. A ver, de una fuente a un plato. Uno, dos. Aquí va a quedar bien. Aquí va a quedar. Este plato es muy elegante. Muy elegante. Vamos. Limpiamos el cuchillito. Sacamos. Ahí la pieza. Cortamos. Esto primero, que está feo, fuera. Este corte está feo. Este lo quito. Y ahora vamos ya con lo gordo. Venga. Ahí va. Esto, mirad. Mirad qué aspecto, ¿eh? Sensacional aspecto. Ponemos, por ejemplo, así. Ahí. Cuidado. Muy bien. Otro trozo más. Ahí estamos. Ahí, por ejemplo. Otro trozo más. El último, va. Venga, que quede bien clarete el asunto aquí. Ahí. Esto reservamos. Y ahora colocamos la ensaladita, por ejemplo, aquí. A ver. Sin tirar. Sin tirar nada. No me digáis que no está apetecible, ¿eh? Está, está que no se le puede aguantar, ¿eh? Casi, ¿eh? Es un escándalo, ¿eh? Es un escándalo. En dos palabras. Impresionante. Vamos ya. Dale. Aquí tenemos un fiambre de queso y pollo con una rica ensalada de berros, con un poquito de pimiento morrón rojo y un poquito de cebolleta y un poquito de tomate. Aquí tenemos un fiambre de queso y un poquito de tomate. Aquí tenemos un fiambre de queso y un poquito de tomate. Chao. Gracias por ver el video.